Muy buenos días amigos, hola Mari, buenos días, hola amigos, Shepito, y doña Goya, buenos días, buenos días, que tal doña Goya, pues bien, por la gracia de Dios, y ustedes están bien, gracias a Dios, aquí visitándola, mire, le cuento que ayer la buscamos todo el día y no la encontramos, andaba haciendo su mandadito, si andaba haciendo un mandado lejos, visitándola, visitando algún su hijo, de plan, si, como no me visitan, pues yo tengo que ir con él, la realidad, si es, condenando, como no la visitan, pues usted tiene que ir, yo tengo que ir, si, ya me imagino, vino la abuelita, almuercito, y pepsi, ah, usted no toma pepsi, no, solo agüita pura, verdad que los nietos se ponen felices cuando llega una abuelita, ah, contenta, me salen encontrar los chiquitos, hay uno que no puede hablar, la manita me pone, a ver si le llevo el dulce, ay, sí, bien, o sea, que usted tiene que llevarle algo para, ah, yo tengo que comprar los dulces y llevarles para darle algo a los niños, entonces me rodean, ahí, me miran, que voy a llegando, sale la fila de niños, sí, pues no, pues qué bonitos los niños, va, sí, son bonitos, ajá, pero, yo siempre admiro este lugar, mira Mari, aquí en de doña, en de doña, en de doña, en la casa, aquí en el terreno de doña Goya, miren, miren ustedes, qué bonito, aquí va, chefe, bonito, mira, póngale que uno cansado venga y se acuesta aquí, bien, ya bien comidito, como decimos, y no siente uno la tarde, ya está más verde, miren, ajá, porque hemos le hecho agua a los palitos, solo ahorita sí no les he echado, porque no les voy a llamar, eso se arranca, o chefe, ni sabes para qué está bueno aquí, para jugar cinco, miren, canica que le llaman, está bonito, el patio, bien, para jugar tenta, miren, cruzan los patojos de un lado, miren, vieron ustedes que ya terrenos, lotes enteros, como es este, casi que ya no hay, ya son contaditos, así que doña Goya, felicidades siempre que vengo, este sitio, miren, bien barridito, me imagino que lo más que le dura una escoba es una semana, ay, el chente, me hace el favor de barrer, día, 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 ah, sí, no, pues qué bueno, solo viene a barrer, ah, qué, sí, porque qué bonito tiene, bien barridito, y, de verdad que, la felicitamos, verdad, sí, gracias a Dios, y como decimos, el día a día la buscamos, no la encontramos, pero, hoy sí, gracias a Dios, pues aquí estoy, así que, Mari, cuéntanos algo, cómo amaneciste, ah, pues bien, gracias a Dios, siempre con buenas energías, gracias a Dios, estamos aquí con doña, con doña Goyita, y, pues, le cuento doña Goyita, que, sí, le tengo una buena noticia, qué bueno, le cuento que, Dios bendiga, a, a una, a una muchacha, sí, eh, le mandaron a comprar una zupila, gracias a Dios, y a la Virgen Santísima, pues, porque a mí, me aprendizaba una metila, se dieron cuenta, que ese día, que estuvimos cocinando, en, en su cocinita, verdad, usted tiene solo un su lavadero, y, y, unos trastes, ahí, llenos de agua, sí, en unos botes, sí, y miren, hoy Dios la, la bendijo, verdad, con ese regalo, gracias a Dios, y a la pobre gente, que se acordaron de mí, pues, sí, hace, hace cuánto fue que estuvimos aquí, hace como unos, diez días, ay, o sea, a ver a mí, todos en el día, más o menos, como unos diez días, o como una semana, sí, no tiene mucho tiempo, y, pues, mira, doña Goya, sí, gracias a Dios, las personas, bueno, usted, en ningún momento, dijo, miren, yo quiero una pila, pero, les agradecemos, porque a mí me da pena, pedir, hablar, y yo no sé cómo andan, sí, pero mire, gracias a Dios, y a las personas, gracias a Dios, que me bajó del cielo, sí, sí, vieron el video, ah, como, donde estuvieron cocinando, ahí, lavando los trastes, sí, es un lavadero, nada más, que usted tiene, un tubo, y el lavadero encima, y supiera, de dónde viene, es una tapadera, de un tubo, tiene, tiene su agarrador, hasta se le cayó, el estómago, al marido, de mi sobrina, por ir subiendo, una subida, con esa cosa, tú, Tomé, más que eso pesa, pesa, sí, de los granjuelos, y adelante, la capital, bueno, qué dice, qué dice, doña Goya, si vamos a mostrar, vamos a ver allá, dónde, dónde usted, bueno, vamos a pasar, amigos, porque, de verdad, gracias, de verdad, muchísimas gracias, por haber tomado en cuenta, el video, vieron la necesidad, que la señora, acá, pues, no tiene, dónde poner sus trastes, dónde lavar su ropita, y a raíz de eso, salió, la idea de decir, bueno, yo quiero comprarles una, comprarle una pila, a la señora, pero sigamos, vamos a ver, dónde ella, lava sus trastes, para que los que no vieron ese video, pues, hoy van a decir, sí, pues, qué bien, así que, con permiso, pasen adelante, miren, aquí estuvimos hace, aproximadamente, diez días, y se me murieron, todas mis galinas, y eso, que blanquea, y a escar, que eché, para decir, desinfectaron, de ellos dormían, y por qué, pasó la peste, toditos, se murieron, un pollito, me quedó, que ahí lo tengo, bajo de una caja, oh, Dios, y me quedé sin naps, bien, dicen que cuando hay, mejor hay que comerlo, miren, aquí, y su piedra, ay, tan chula, no, así son, no, en la mitad, en la mitad, sí, se le quebró, se le quebró, todo eso, bueno, quién es la persona, que mandó a comprar la pila, Dios bendiga, a hermana Liz, y, y a su mamita, Sadra, verdad, Dios me las bendiga, hermana Liz, es la que, la donadora de, de, de 50 dólares, y Dios bendiga, un hermano de la iglesia, también, donde ellos van, que, que donó 50 también, o sea, que fueron dos personas, las que se unieron, sí, oiga, doña Goya, sí, se puede imaginar, mientras ellos estaban planeándolo, ya, ya me imagino, Liz, le decía al hermano de la iglesia, mira, que dice si ayudamos a una doñita, que vimos en la tele, que no tiene donde poner sus trastes, ya me imagino, el otro hermano, me había dicho, todo lleno de comeje, ya mero me comen a mí, ya, ya me imagino ellos diciendo, bueno, sí, yo voy a aportar, una parte, y tú otra parte, y hagamos algo por esta señora, y hoy, aquí pueden ver, pueden ver ustedes, miren, esto se va a remover, se va a quitar de ahí, bueno, la pila ya la encargamos, pero, aún, aún no la han traído, no, pues por eso vamos a aprovechar, cuando vengan, los que la van a venir a dejar, porque ellos vienen como cuatro muchachos, y de una vez que se entra, de una vez al punto, o sea que ahorita vamos a vaciar aquí, vamos a despejar, ah no, eso no aguantamos nosotros solito, ajá, sí, para su, pero sí, la mesita, la mesita y todo, eso sí, sí, porque yo muevo eso, pero al rato, puede soltar con hernia, está fregado, ah no, sí, eso pesa, ajá, el tubo también, bueno, la plancha quizá la aguanta mover, pero ya el tubo sí, no, cierto que soy hol, entre dos, entre dos hubieron eso allí, ven, le pagamos a un patojo, y la ochenta, pues yo no, porque yo de dónde, bueno, él puso sus ayudantes, así que amigos, eh, muchas gracias ahí, por su apoyo, por sus deseos, de apoyar siempre a las familias, Dios les bendiga grandemente, y les recompense esto que están haciendo, por las personas que lo necesitan, tal es el caso de, de esta doñita que mire, sabe que estaba viendo, yo el día que estuvimos acá, y no lo dije, porque se me olvidó, yo mira ese polletón, bien alto doña Goya, póngase ahí, vamos a ver si lo alcanza bien usted, va al primer, si ahorita iba a componer, esta tornilla, acerca de componerla bien, me cuesta un poquito, va que está alto, sí está alto, sí, yo le decía, marito el polletón está bien alto, le decía yo, sí está alto, pero tiene buenas, buenas patas, esos patos, pero que sabemos, como están ya de comején, como todos están ya de comején, no crean, esta clase de palo, creo que me voy a morir yo, es con la caste, si va, estos bien, estos, estos palos aquí, vienen de Oaxacuay, son viejísimos, son viejísimos, va, entonces, el asunto, es que la pila aquí, no va a pasar, por este palo, pues eso está, hablando, que, había que quitar, cortar aquí, aunque sea como el manchete, y quitar los palos, si hay que hacer espacio, para que la pila entre, porque usted la pila, la quiere ahí mismo, o en otro lado, si posible, es ahí, donde está el tonel, no se puede, en que sea donde está el tubo, allá como vean, allá, mire, aquí donde está el tubo, pues le quedaría mejor, aquí donde está esto, porque, mire, pues la pila, el chorro está aquí, ajá, el chorro está aquí, entonces, bueno, no se, van a estar la pila, que haría mejor este lado, aquí queda bien, para que cuando usted, abre la llave allá, se llene la pila con el chorro, sí, porque si la ponemos aquí, le va a tocar, no queda bien el chorro, aunque se puede también, hacerle una pequeña modificación, a la tubería, verdad, ah, bueno, en fin, vamos a hacerlo, a definirlo bien, bien, donde mero se va a quedar, porque, pues la pila la van a traer, más tarde, nada más, nosotros veníamos, Doña Guaya, sí, como para que, no vaya a salir, ah, no, ahorita ya no me salgo, porque ya sé que los tengo que esperar, jajaja, ya no me ha visitado mucho, ya no, jajaja, sí, porque, no, mira, que como ya no tengo zapatos, yo le pedí favor a mi sobrina, que me trajera uno, y a eso tengo que ir allá, anda mi hermana, pero como yo ya no aguanto, caminar bajo el sol, ayer me fui, por necesidad, pero me hizo mal, aunque lleve la sombrilla, pero el vapor de la tierra, me hace mal, es que muy fuerte el sol, muy fuerte el sol, ajá, vieron que hoy, casi ya no se ven a las señoras, ir con sombrilla, yo cuando miro, un día vi a ella, en el fuerte sol, con su sombrillita, dije yo, se mira raro, verdad, porque casi nadie acostumbra, a ir así en el sol, nada más la ocupan, cuando llueve, sí, la verdad que solo usted, jajajaja, 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 y jajajaja, la piel, y cajajaja,